¿Has visto qué criatura tan bonita? Qué envidia me dan los que van con ella. Si a mí me quisiera una mujer así. Tú eres muy poca carnada para un pez tan grande. Fíjate en el discúter que lleva. Y parece que no tiene ganas de andar. ¿No ves el chofer? ¡Curre! El coche, que no arranca. ¿Quieres subir al autocar? No puedo, tengo que ir a casa. De todas maneras esperaremos por si acaso. Eso nada, pueden marcharse cuando quieran. Perdón, estaba engrasando el motor de mi yate cuando he visto lo que ha ocurrido. Y aquí estoy para arreglar. No se moleste. Por Dios, no es moleste, ya verá. ¿Qué pasa? No sé, debe ser el delco. Con que el delco, eh, usted debe saber mucho de esto, ¿no? Desde hace 20 años tengo carnet de primera. Bueno, pero no me guiñe. Tenga, no es el delco. ¿Pero qué hace? Pero qué hace, pero qué hace. Que le he dicho que no me guiñe. Oiga, ¿usted es así desde pequeño? ¿De nervioso? No, de feo. ¡No, de nervioso! Ahora gusta ver la avería. Esto está mal. Y esto. Y esto. Pero oiga, ¿qué hace? Que le he dicho que no me guiñe. Fíjese, está claro. Resulta que la batería se lleva a las fuerzas de la Dinamo. Y la Dinamo que se ha empapado de gasolina impide que funcione el ventilador. Por eso el carburador trabaja en seco. Y si no, denle a limpia para abrir si comprobará que los asientos están más duros. Por lo visto y para rato. ¿Por qué no vienes con nosotros mientras lo arreglan? Le advierto que ya está localizada la avería. Es cuestión de un momento. Voy con vosotros, Vicente. De todas maneras, muchas gracias. Con que carné de primera, ¿eh? Sí, ¿qué? Buen hombre, bueno.